Uno de los cantantes argentinos más trascendentes del rock en español es sin duda Miguel Mateos, pieza fundamental del movimiento rock en tu idioma hace más de 30 años. Así que, pero para qué decir, ¿verdad? Su álbum solo en América es considerado como una auténtica joya dentro de este género y por esto platicamos con el músico acerca de toda esta producción y de la serie de conciertos que va a dar y obviamente para celebrar su extensa trayectoria en el medio artístico. Vamos a escucharlo. Celebrando más de 35 años de trayectoria artística con la reedición del disco Solos en América, así como una gira internacional que incluye México, Miguel Mateos confesó cuál es la clave para continuar vigente en la escena musical. Yo creo en el hecho de no abandonarme, no dormir en los laureles, seguir trabajando, seguir estudiando, seguir pensando en hacer mejores shows, en tocar mejor el piano, en cantar mejor, seguir estudiando, orquestación, seguir, eso es lo que de alguna manera me mantiene vivo, pienso y en vigencia, hay algunos que por ahí, me parece que es eso, no dormirse en los laureles. El pionero del rock en español señaló cuáles son las diferencias que encuentra entre la juventud de ahora y la de los años 80. Me parece que no, que los 80 planteaban ciertos requisitos, ciertos valores y ciertos contenidos que la música que se escucha hoy por ahí no los tiene. ¿Está mal? No, qué sé yo. Es lo que pasa por la radio, no sé, yo tengo la obligación de confrontar eso con otra idea, humildemente, ¿no? Y con otros conceptos, con otros contenidos, con otros valores. Tras concluir la gira de presentaciones por el continente americano, el cantante argentino enfocará toda su atención en su siguiente proyecto musical. El disco doble es la continuidad de la trilogía, que empezó en el 2016 con Electropop, mi último álbum concretamente de estudio. Es un disco de 21 canciones, es absolutamente rockero, acústico rockero, pero acústico en el sentido más rockero. Y es este disco que se va a llamar Un, Do, Tre, Qua. Para Habla Habla Show, Emanuel irá a la Hops. ¡Gracias! ¡Gracias!